Le preguntan, doctora, a través del WhatsApp, ¿qué pasa cuando tu pareja es muy orgullosa y no es capaz de decir las cosas o de ceder? Mira, el orgullo para mí es un defecto terrible, que no es más que una de las secuelas de una falta de amor propio. Entonces, en ese caso, lo que uno le trabaja, por eso el terapeuta de pareja tiene que tener una buena base como psicólogo, porque entonces yo lo que hago, y todo terapeuta hace lo mismo, uno lo ve por separado y en ese momento en que uno ve a la pareja por separado, lo que le trabaja es su persona y le trabaja ese tipo de cosas, porque el orgullo lamentablemente lo único que hace es acabar con el amor.